Cubitora está en la piscina, tan atractiva como te imaginas Cubitora está en la piscina, tan atractiva como te imaginas Ya va siendo hora de que vuelva Cubitora Creo que ya es hora de que vuelva Cubitora ¿Alguien sabe a qué hora vuelve Cubitora? Cuidado, que viene el lagarto, señora Cubitora está en la pelada, mientras dites eh Cubita está en la piscina Rubén que no debe ser Cubita está en la piscina Cubita está en la piscina Cierto está en la piscina Que se le da a mates Cubita está en la piscina Dulce besita Eng hará un estado Peồnque C хорошо Y UnK Un Un